Llegamos, llegamos a la zona Los parados son 0,50 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sí, está en el moho, el moho está en el moho ¿por qué se ve en el moho? hay un plan en el moho hay un swerve eso es el moho se ha invertido yo no me lo voy a dar ha ganado no, he enrique no, no no, no no, no eso es el moho ¿Está bien? Sí, ahora es lo que se dice Vamos a volver a la dock No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!